La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo emitió una alerta temprana para la zona Pacífico y el Valle del Cauca con el fin de tener listo un plan de contingencia ante la probabilidad que se encuentra en el 70% de que se presente el fenómeno del niño en la región. Arrancamos inicialmente con la segunda temporada de lluvias, que son septiembre, octubre y noviembre. Tendremos una situación de posibilidad de un 70% del fenómeno del niño, lo cual la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo nos ha solicitado que trabajemos los dos temas. El primer tema es los planes de contingencia sobre la temporada de lluvias, que de acuerdo a lo establecido por la idea no va a ser tan fuerte en el Valle del Cauca, hacia la parte nuestra, la región andina, la región pacífica. Y la segunda es que nos preparémonos para el fenómeno del niño. Ya en el día de hoy estaremos sacando los dos planes de contingencia para ambas situaciones, para el departamento del Valle del Cauca. Precisó que hay municipios como Viges y San Pedro que tienen inconvenientes con el suministro de agua potable, pues tuvieron que recurrir al racionamiento del líquido. A ver, la verdad es que nosotros tenemos la identificación del fenómeno del año 2016, en lo cual todo lo que fue el sector del Brut, Viges, tenemos que ya empezó un racionamiento bastante fuerte, tenemos alguna situación que se está presentando en una vereda de San Pedro. Pero estamos mirando con cada uno de los coordinadores y vamos a ver cómo termina el invierno, porque también depende mucho cómo nos quedan nuestros ríos con este invierno. Pero de todos modos hemos tomado la determinación de a los 42 municipios trabajar el tema del fenómeno del niño. Sin embargo, la Secretaría para la Gestión del Riesgo del Valle del Cauca esperará a que termine la temporada de lluvias y los efectos sobre los cauces para consolidar un plan de contingencia para los 42 municipios del departamento. Tenemos unas situaciones que vamos a impactar, vamos a cumplir unas necesidades que tenemos, entre ellas es que hemos visualizado seis municipios que tienen situación de problemas que nos pueden venir tanto por el invierno como por la época de sequía y mirar y trabajar desde una vez el tema de las alertas tempranas, del sistema de alertas tempranas y empezar a hacer unos trabajos de prevención a estos municipios.